¿Qué es el déficit para el distrito? Y esto pues para la administración es un gasto enorme porque podría ser utilizado en inversión social o en construcción de infraestructura, incluso infraestructura para el propio transporte público de la ciudad para darle verdadera prioridad a través de troncales. Entonces pues es una situación crítica para el distrito, pero al mismo tiempo los operadores han indicado que tienen problemas financieros de fondo. Ellos tienen en este momento cerrado el crédito bancario porque su situación de liquidez y caja es muy muy precaria, incluso se ha cerrado el crédito de proveedores para ellos. Entonces ellos han tenido que buscar mecanismos de financiamiento fuera del sistema bancario, fuera del sistema de proveedores para poder continuar la operación y darle continuidad al servicio. Entonces están diciendo y pues han reclamado que la operación es inviable y que en pocos meses podrían suspenderla. En el año 97-98 la ciudad tenía el orden de 16 mil vehículos de transporte público colectivo y la expectativa era que entre el conjunto de vehículos de transporte masivo Transmilenio y los del CIP se bajara esa oferta a 12 mil. Para poder avanzar con el proyecto se hicieron ofertas muy generosas a los propietarios transportadores de manera que los propietarios transportadores se vincularan efectivamente a la operación de este nuevo sistema. Estas ofertas son una renta permanente que tiene que pagar el sistema para el reemplazo de estos vehículos, no es un pago de una sola vez sino una renta a lo largo de la vida de los contratos y es un costo excesivamente alto. Hoy en la ciudad por cada pasajero que se sube al CIP paga 2 mil pesos que es la tarifa para el viaje normal y la administración distrital tiene que poner 800 pesos adicionales por cada uno de los viajes. Una porción muy importante, el 40% de esos 800 pesos se va a pago de rentas a los propietarios transportadores que entregaron su flota para que fuera reemplazada dentro de este nuevo sistema. De esta manera podemos decir que el sistema nació con una estructura financiera muy muy débil y para colmo la demanda esperada no se ha dado. En este momento tenemos un poquito más de un millón de pasajeros en el CITP y la expectativa era que fueran dos millones y medio.